Y es admirable, no digo increíble porque ha sucedido, pero admirable todo lo que se ha hecho en beneficio de la protección de la Amazonía, en beneficio de darles voz a los achuar y a otros pueblos indígenas para que sean escuchados. Es una historia maravillosa y los logros que se han obtenido son completamente positivos, sanos, donde los propios indígenas han definido su forma de ser y su forma de vivir y cómo quieren manejar su territorio. Y además se abrió un espacio maravilloso para que la gente que visita la selva, la gente que visita el territorio, encuentre un espacio de profunda reflexión interior para enriquecer sus propias vidas. Entonces el beneficio no ha sido únicamente para el bosque o para los indígenas, el beneficio ha sido principalmente también para los visitantes que han entendido la importancia para toda la humanidad de conservar la Amazonía, de proteger la Amazonía y de aprender del conocimiento ancestral de los pueblos originarios de nuestra Latinoamérica y especialmente de nuestra Amazonía y de nuestros Andes. ¡Gracias!